Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi curso de investigación en MAC que ya tenía elaborado pero que he reformado y reorganizado con los conceptos que hemos visto en el curso de Modelo para armar. Aquí está el título del curso, una imagen ilustrativa, el nombre de la profesora que se vincula con mi página en Google académico, el papime del cual forma parte este curso, la página de Zoom donde entran los alumnos cuando nos reunimos de manera sincrónica y aquí está el sílabus interactivo donde viene la presentación del curso. El sílabus pues es la reunión de todo lo que se va a ver, cómo se va a ver, cómo son los indicadores, cómo se van a verificar los indicadores, etcétera. Entonces aquí podemos ir viendo la presentación, la ubicación, el objetivo, objetivos específicos, horario de clases, temario, referencias, estrategia instruccional y por ejemplo la evaluación. Entonces aquí se explica que la evaluación está formada por entregables y que cada entregable representa 1 sobre 15 de la calificación final. Si nosotros regresamos a la página anterior, tenemos el mismo sílabus pero en versión para imprimir, un cheat sheet que es un acordeoncito para toda la materia, la página de ética académica de la UNAM, el foro de avisos y aquí está el vídeo de bienvenida al curso que tiene pues toda la explicación de cuál es el objetivo, cuáles son los indicadores, cómo se van a evaluar, etcétera. Todo lo que necesitan los alumnos para llevar un curso adecuado. Si observamos, el curso está dividido en semanas, 9 de agosto a 15 de agosto, 16 de agosto a 22 de agosto, 23 de agosto, etcétera. Y si lo recorremos con cierta rapidez para que no se nos tarde nuestro vídeo, vamos a ver que tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 semanas que termina el curso con la semana 16, que son las semanas reglamentarias que nos marca el calendario de la UNAM. Si nosotros vemos alguna sesión en particular, por ejemplo voy a tomar la sesión 1, cómo se hace la ciencia, vemos que tiene recursos, por ejemplo la liga a la primera revista de investigación en el mundo, una presentación de PowerPoint, que es una investigación a investigar, un vínculo a una página que se llama How to write your first research paper, que es un artículo de terceros y la estructura de un artículo de Mac, que son mis alumnos, son de matemáticas aplicadas y computación y por eso son de Mac. Vemos también los vídeos de la semana que son chiquititos y que tiene pues un conjunto de vídeos para la primera semana que corresponde a dos sesiones. Y luego viene lo más importante que es el entregable, que tenemos aquí un entregable y un crucigrama. El entregable, si nos vemos, nos vamos a la parte de cómo está hecho, verán que tiene pues una imagen, el objetivo, las instrucciones, una nota y el valor para calificación. Entonces todas las entregables, todas las actividades tienen exactamente la misma estructura. Eso sería básicamente todo lo que tendríamos en este vídeo. Gracias.